¿Qué pasa amigos? Hoy estoy en esta review del app llamado CLOAK CLOAK se encuentra en el App Store gratis ¿Y qué hace esto? Te da el VPN para que... ¿El VPN de qué sirve? Es para que tu navegación en internet del wifi sea privada O sea, solo tú puedes saber de ella Si estás en un hospital o en un McDonald's o en algo que tiene wifi y está limitado como en mi escuela Que no te dejan entrar a YouTube o cosas o páginas que te gustan El VPN sirve para eso porque tú puedas entrar sin preocuparte por las limitaciones de esa página Entonces vamos al app, solo la descargamos, entramos Entramos, para esto tenemos que hacer una cuenta aquí Una vez hecho la cuenta te va a mandar a esta página Y vas a poner instalar Bueno, yo ya puse... Yo pongo reinstalar Te va a mandar al internet Y te va a mandar directamente al internet Y lo único que tienes que hacer es descargarlo Aquí te dice descargar O como ya lo tengo ya no me dice descargar Pero a ustedes les aparecerá Ahí está, los mandará directamente Como si fuera un... Un DC City que es un profile Esperamos, esperamos que descargue el cloud Y ya lo instalan Una vez ya instalado solo... Solo se esperan, es rápido Se instalan, instalan ahora Y verificados, no tiene virus Si preguntan eso Y ya acabaste Bueno, ya lo habías hecho Vas a tus ajustes Y así estás en ese... En ese... Vas a tus perfiles Y ahí te aparecerá Cloak So, para prenderlo Solo vas a... A ajustes Ahí te aparecerá esta borrita nueva Llamada VPN Solo la enciendes Y esperas que cargue Y ya te aparecerá esta pequeña boxa O esta pequeña caja Que dice VPN So, esto es para darte un mejor wifi Y uno más privado Y se llama Cloak Y la encuentras en el App Store gratis Bueno, me gustó este es el review de Cloak Espero que les haya gustado Si no les gustó Tengo más videos Chequen en mi página principal Más tweaks Chequen mi playlist Para que vean los videos mejores Bueno, ahora sí me despido Gracias Bye